Ocurrió durante las últimas horas, específicamente durante la madrugada, donde un adulto mayor fue baleado, todo esto en medio de un asalto, en el pasaje Membrillara con la avenida Loaie. Todo el núcleo familiar se encontraba descansando, durmiendo, cuando un grupo entre 5 a 7 delincuentes ingresaron hasta esta propiedad que ustedes están observando en pantalla. Fue cerca de la una de la mañana aproximadamente. Forzaron la puerta de acceso, además intimidaron a todas las personas. Entre 25 a 35 años eran los hermanos, además de la madre y el abuelo, precisamente el adulto mayor que no puso resistencia y al cual le dispararon en algunas ocasiones en el antebrazo para de esta situación dejarlo inmovilizado. Ahí es cuando se llevaron algunas especies de valor, carteras, bolsos, el cual llevaba dinero en efectivo para posteriormente darse a la fuga. La víctima fue trasladada hasta el hospital Barroluco. Afortunadamente se encuentra con lesiones menores. De todas maneras, situación grave que está siendo investigada por carabineros, diversos peritajes del laboratorio de criminalística, donde se pudo encontrar al menos 6 cartuchos de munición, tanto en el interior como en el exterior de este domicilio, como ustedes están observando en pantalla. Es el delito de robo con violencia que se está investigando en este caso y en las próximas horas podría ser dado de alta, afortunadamente, la víctima de este violento atraco.